hola señores como estáis yo soy blog antes de pedir una disculpa bueno una disculpa no más vez un aviso y va a ser hoy el especial 40.000 suscriptores que va a entender una cosa si hacéis otra pero mi hermana de mi se me ha ido a la cabeza completamente es decir se me ha ido a la puta cabeza hemos dicho mira digamos en especial lo hacemos bien así que en vez de una cosa voy a tener tres un poquito más adelante si es cierto se pongáis a la semana que viene o pasado como mucho o algo así hay que tener un especial bueno en especial se llama juegos para todos por así decirle ya no puedo decir nada más y bueno en teoría el especial va a ser en este vídeo pero tendrá que ser un capítulo más adelante vale os dejo con el segundo capítulo que está muy entretenido y espero que lo paséis bien adiós quieres que tú no te salga alguno de los pokémon capturados de la serie muy fácil darle like al vídeo comentar algo relacionado con él y no olvides suscribirte eso es todo no necesitas nada buenas señores como estáis y bro espero que estéis todo bien este capítulo número 2 de pokémon glaze o explico un poquito porque este capítulo es un poco diferente vale dije en el capítulo número uno que salió el miércoles que leería todos los comentarios tal y cual para hacerlo o luz no o normal problema el capítulo número uno debería haber salido el lunes y éste debe haber sido el miércoles un error de última hora el lunes no puede subirlo así que lo pasé al miércoles por ende no he leído todos los comentarios posibles que pasa con eso porque ahora mismo no sé si hacerlo nuzloc o hacerlo normal porque estoy esperando los comentarios del miércoles aunque hoy sea bien es un lío que tengo aquí pero vamos a lo siguiente vamos a hacerlo por ahora normal hasta yo hasta que yo lea los comentarios del capítulo número uno vamos a hacerlo normal en el capítulo de hoy si captura algún pokémon nuevo así aprovecharé pondré un mote y lo que vamos a hacer es capturar un solo pokémon en la nueva zona vale aunque yo voy a buscar varias veces la hierba alta hasta encontrar un pokémon que me gusta a medida capturaré un solo pokémon si hay un pokémon que sale de evento el capturo también se queda pero de hierba alta capturaré solo uno y luego ya veo lo que hago con los demás pokémon de la hierba alta a partir de este capítulo quitando eso que ya me enrolla un poquito bastante para resumir el capítulo de ayer obtuvimos nuestro inicial aquí está oscar es un chincha derrotamos el picacho ese extraño nos dieron las zapatillas y y repartir experiencias que lo lleva chinchar pero no sé si conseguirán un bono de experiencia vamos para adelante un poco el pueblo antes de continuar la historia muchos entrenadores se preguntan dónde está la tienda de pokémon en este pueblo así tal pequeño está en una casa y hace un detalle que me gusta bastante vale el hecho de que al ser un pueblo pequeño no haya no haga falta con colocar una tienda con el coste que conlleva y eso y ah bueno te dará frustración y retroceso cuando el pokémon me quiera mucho o no me quiere la verdad que no sé cómo hacerlo infeliz supongo que será que pierde combate o así como mío es increíble sabes que no fue el primer poco que ha existido joder a aparecer en este juego en esta región bueno en este mundo por así decirlo porque el mapa pone mapa del mundo le tienen constancia sobre el poco más legendario sobre cuál fue el primer pokémon sobre las realidades paralelas parece que no tienen tanto desconocimiento como lo tenía el encanto mira que está chuchis tiene que dar el chuchis y no vamos a mover no puedo comprar opciones ni porque no vamos a comprar porque vale no vamos a comprar porque ya que estamos en el limbo no vamos a hacer de todo trampa ya que encima puedo buscar porque vamos que quiera trapar y no hay que comprar pociones porque tengo alguna posición para tener una posición para una posición que no me gastarán y tú me quieres con que vendes a pero aquí no tengo una proteína y ese no tengo dinero para comprar bueno a ver vuelo sencillito allí en el capítulo del del miércoles previamente dicho decía aquí la gente que era un pueblo bastante tranquilo donde los ancianos se relajaban así que no esperamos mucha mucha actividad la casa del inventor vale está la casa del del señor el patrocinante del señor que nos va a dar la poquete no puedes pasar aquí y lárgate vale esto me parece que son los malos este era el tic no sé qué tiene pinta de ser los malos a ver el castillo de arena mira he hecho un castillo de arena que voy a hacer la torre que se vea el fondo el horizonte no lo piso o me gustaba en la torre tío a lo mejor ciudad marítima no hay nada en serio en ningún objeto tío en la playa no hay ningún objeto en serio en fin vamos a ver el inventor tú que dices por los chocos podría haber sido otro pueblo más si no hubiera sido porque vive el inventor es decir que el pueblo es muy aburrido de no ser por la evidencia que vive aquí vale qué pichaje científico a ver inventor ya te lo dije otra vez no más repetirlo no me moleste mientras trabajo o lo siento me sé que no es un ayudante molesto tienen que ser los pesados colegas estos ayudantes pensar que no yo te muestro debe ser los que verdad el profesor vuelo me envió un correo diciendo diciéndome que te dicen a poquete aquí tiene vale vale la poquete es que brilla mucho tomate en como este regalo tendrá que completar vámonos a las poquete vale esto es clave vale esto es clave no sé si me da 5 o 10 oscar puedo verte un favor hay una ruina impresionante en el pantano que me gustaría observar pero me sentiría más seguro si alguien me escoltara quiere venir conmigo la entrada del pantano está al norte de la ciudad te espero allí vale supongo que dónde están los guardias esos raros los que no me dejaban pasar estoy grabando vale a ver porque vale 10 10 vámonos vámonos he jugado el pantano vale he llegado al juego hasta que hay un musky o algo así me parece que había un musky escondido en el lodo y tenían que capturarlo hasta ahí he llegado entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ver si han actualizado la tienda para poder comprar pokéval o todavía no va a ser un coñazo no poder capturar vamos aquí no era tipo claro como no es un establecimiento en sí pues no vamos vieja me pasa eso también la vida real que hay viejas que se ponen en la entrada de los sitios y van todo lento y no me dejan entrar y en plan como es señora vale no ha actualizado la tienda vamos a hacer una cosa vamos a capturar pokémon de la ruta la ruta 1 por así decirlo que es a la izquierda y vamos a entrar con esa casa que no está vale ruta bueno en bosque vamos a capturar pokémon en bosque que me parece que había tiji o algo así vamos a ver voy a capturar solo en este capítulo un pokémon por ruta vale se entren no se entren no me interesa estamos vamos a luchar contra él por buena experiencia y como solo llevo un pokémon es muy bueno rata tampoco me interesa muchas ehhh sandy no sandy no me interesa lo que voy a decir mucha gente me dijo en su momento en el video que decía yo que iba a subir pokémon glace que lo hiciese random el motivo por el que no lo hago random es porque quiero oh ralch no se si aqui esta galate no se si aqui esta galate no se si aqui esta galate tío no se si aqui esta galate tío no igual no lo capturo no lo capturo tengo aqui una coleta hoy porque ese me toco tan largo en plan me molesta mucho no ralch no lo voy a capturar no hay ningun pidgey por si no hay ningun pokémon interesante para capturar tío a ver a nivel 10 creo que voy demasiado chetado tailow 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 ojo cuidado ojo cuidado tailow tailow me dio buenos resultados en pokémon enmeralda cuando jugué mi partida al principio vamos a intentar capturarlo 1 claro si no puedo 1 2 3 vamonos vamos a buscarle mod al tailow como no tengo por asi decirlo por asi decirlo ehh se me va la cabeza como no tengo por asi decirlo el capítulo anterior para ver los motes voy a verlos los motes de de sinlor vale vale soul vamos a ponerle soul a este trico vamos a darle repartir experiencias a este trico como estoy de la cabeza tío a este tailow no era soul con L mayúscula vale vamos a quedar con tailow vale este va a ser el pokemon por ruta vale vale este va a ser el pokemon de esta ruta no voy a capturar mas aunque si que podría ser interesante el ralph ese pero bueno hasta que no esta el nivel 4 así no cambiaremos al tailow vamos a probar un poquito el bosque este raro aquí esta oscar no te lo vas a creer pero estos chicos no nos dejan ir al pantano he levantado al pantano volviendo viajeros inocentes equipo fusión nunca pensé que llegueis tan bajo ah vale este era el el campeon de la liga que tiene la inquiratina no un darkcry darkcry cuidado pilar pero que era darkcry ya ha vencido el resto de vuestra banda de pantano así que no tenéis ninguna razón para estar aquí si tenéis algún problema mira darkcry uff que bicho que bicho este va a ser un problemazo vaya mira que lo arreglará fu 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 y se rie fu 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 nuestro objetivo nuestro objetivo han cumplido aquí vámonos os han hecho daño no gracias a dios perdón permítame presentarme mi nombre es blake y soy uno de los cuatro miembros de la elita de Thunor a no el campeón es de alto mando básico en plan no básico sino de alto mando si he decidido a ayudar a los entrenadores con problemas como vosotros sin ánimo de lucro por curiosidad porque vais a pantano no es el mejor sitio para ir dice el inventor Estoy interesado en conocer Qué esconde las ruinas del pantano Oscar me está escoltando Para protegerme de cualquier ataque a Pokémon No tengo ningún Pokémon ¿De qué profesión está en esta ruina en estos momentos? Dejadme escoltaros para asustarlos Estoy seguro de que Estoy seguro Oscar De que no quiere estar controlado por dos adultos ¿Quién es entrenador? Esfuérdate por tus sueños Y seguras de hacerlo realidad Algún día quizás peleamos ¿Quién sabe? Vamos a inventar La ruina no me espera Vale, es decir Blaze hace cargo del profesor ¡Ey profesor! ¿What the fuck? A ver, estoy seguro que la flash la tendrá asignada el mini Y al entrar en una casa Y al salir Ya no estará Ahí está Es un error común En este caso no voy a encontrar El abuelo prometió darme 500 pavos Si estaba con él ¿En serio? ¿Le ofrece a su nieta 500 pavos por estar con él? No me quede triste No me quede triste Vale, bueno Vamos a la ruina Que es que no hemos hecho nada Vamos a capturar Pokémon Tal y cual ¿Cómo se llama? ¿Pantano qué? ¿Pantano cerragoso? Vale Joder Vamos a capturar un Pokémon aquí en el pantano Ekans No, algo no me interesa Oh, llueve No es el clima más idóneo para Chinchan Con el Aspa Uf Bueno, bueno, bueno Ekans no me hace mucha gracia Ve que hay por aquí ¡Tanguela! Aquí no sé si está Tangrow Raigo no No me interesa Tango tampoco me interesa Vale, no pasa nada Vamos a buscar otro Pokémon ¡No! Tampoco me interesa Toxicrow Tío ¡Hola! ¡Hola! Vale, vale A ver En este pantano No hay Pokémon que me interese mucho ¿Vale? Eh... No quiero Arbok Veremos a ver la gracia Vale Vale, Arbok no lo quiere Tampoco quiere a Krogon No... Porque Krogon me parece que era tipo lucha veneno O algo así O siniestro Es que... Sí, sí Soy un paquetazo con los tipos ¿Vale? Pero es que no me interesa Porque si voy a tener Infernaid Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a centrarnos a lanzar por aquí Vamos a poner a Soul primera ¡Oh! ¿Un entrenador? ¿O no? Como estés probando en el pantano Segurte de ver bien por donde pisas Puedes invernarte ¡Pues qué balbuena! Vale, ese es el entrenador, tío Ese se va a querer luchar Vamos a poner... Picotazo al principio ¡Buena! ¡Qué bicho! Vale Este se va a querer luchar, tío Pues la mona Un flipado Un flipado del tipo que dice A ver Caterpie Fuera Y Wither Bueno ¡32 monedas me ha dado nada, tío! Vale, esto es Hidra Esto es Hidra venenosa, creo yo Si lo piso posiblemente me envenena al Pokémon Así que no lo vamos a arriesgar Aquí se puede encontrar Pokémon No, aquí no ¿Este quiere luchar? No, no quiero a Decant ¿Este quiere luchar? Lo quiero, me voy a dar algo No Ah, vale, este es un sistema Vale, aquí hay un combate doble Este es un sistema que también aplico yo en Jodan Venture No sé la que también lo tendría Que si tú derrotas al entrenador Y lo derrotas tal cual Y hablas con él Pues vas a luchar de nuevo con él Y es posible que sea un equipo más potente Aquí no sé si es el equipo más potente o no En Jodan Venture sí Vale Esto quiere un combate doble Vale Cuidado, comuete doble Caterpick, grogo Vamos cargando primero al grogo Me parece que es más peligroso Impresionar Y disparo de bola Vale, no creo que me cueste mucho este combate Un botazo Vale, nada Nada, nada, nada Está controlado, está controlado Un botazo Vale, fuera, listo Muy sencillito De cargarlo muy rápido Está chulo, está chulo La verdad es que la gracia del juego está bastante interesante El juego está bastante chulo No Bueno, a ver Si me veo que voy a salir del Oh, otro combate, tío Si veo que voy a salir del pantano Oh, groopy Este sí lo capturaría, tío Tengo la Pokédex, ¿verdad? Tengo la Pokédex No pensaba que en un hack Que va a darle uso a la Pokédex nunca Oh, tío Aunque este es mapa de joven Ah, esto está mal Esto está mal Pero bueno, al menos parece que no hay Pokémon Que el Sculpe no está en este box ¿Otro tío? Un Pichu Yo creo que el Drafton lo mato Vale, bueno Clifa No quería pegarle con Con arañazo Porque Electricidad estática, tío Electricidad estática Tendré que volver Porque no sé si hay combate contra un jezo O algo así Vale, a ver Joder, mira que rodillo podría haber dado De no ser por la hiedra, tío La verdad es que está bien pensado Juego no agarrar el juego Vale, hemos llegado Ojo, ojo Cuidado Que hemos llegado aquí a A Oh, ahí en tu entrenador A la ruina ¿Qué me deja pasar? Estas con una pasada En alrededor de 5 toneladas Me pregunto cómo las podrían mover hacia arriba Ah, Oscar Ha llegado en un momento justo Como sospechaba Se nos han colado Mientras nos giramos Busca por la lápida Si veis que leo un poco trabado Es porque hay salto de líneas Que me lo espero Oh, mira, mira, mira Uno del Team Fusion Parece muy sospechoso No parece ser nada bueno ¿Quieres ver a un miembro de la literación, Oscar? Ven conmigo entonces Inventores, es mejor que te quedes aquí Estarás a salvo Pensé que las coreas Habéis ido con el rabo entre las piernas Fufufu ¿Por qué se riega así, tío? Fufufu Te has colado aquí para conseguir información Que yo quería obtener Me van a recibir en la sede como un héroe No tengo tiempo para jugar con vosotros Hasta la vista, idiota Cógese pibra Le da una carga a Blake Y se va Esta lápida ¿Estáis bien? ¿Habéis orientado a ese? O eso parece ¡Wow! Impresionante Creo que ya he conseguido ver suficiente Joder, que rápido lee Vaya, que rápido lee Gracias, Blake y Oscar Toma esto Obtienes Pokécon Pues comunicador Supongo que será El Pokécon Es un dispositivo que ha dado por mí Le gusta el idioma de los Pokémon Al idioma humano Y viceversa Espero que te ayude en tu viaje El texto que se traduzca con el Pokémon Será marcado con este color ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué pedazo de viento! Es súper sencillo de realizar Porque es un cambio de color En el MSG Boss Pero le da una vida increíble al juego, tío ¡Qué guapo! Me voy a casa, estaré Estaré más feliz allí Poder trabajar tranquilo Más feliz Aquí está súper triste para ver No puedo trabajar tranquilo Nos vemos, Oscar Y se pierde con Blake Vale ¡Qué ruina tan extraña! ¡Ey! 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 ¡Ah! Ya me acuerdo de esto Esto es lo del Mookie, creo ¿Qué ocurre? He vuelto a otro universo Ah, vale He viajado He viajado a otro universo Mira, aquí está el tío de antes Oh, pensé que estabas conmovido ¿Me recuerdas? Mi nombre es Luke O Luke Luke Soy el que le salvó la vida otra vez Como predije Al vuestro de nuevo Como sea amable Te lo explicaré todo ¿Quieres ayudarme? Estoy buscando un Mookie Que huyó Está por aquí en algún lado Pero no lo he encontrado Te lo agradeceré Si lo encontrases por mí Si lo encuentras Te lo explicaré todo Vale, es decir Lo olvidaré por completo Dejarlo a otro universo Vale, tengo que capturar al Mookie O al menos orientarlo ¡Aquí está el Mookie! Vale Se ha ido para acá Vale, aquí está Aquí está Mookie Aquí está Mookie Mookie se escondió Vale, se ha escondido por aquí Tiene que estar por aquí Vaya Una poción Bueno, una poción Una poqueta Este es el máximo Mookie ¿No está Mookie? ¡Ey! 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 El Mookie El Mookie El Mookie No sé si huirá de nuevo Porque no llega a luchar contra él Mookie ataca Vale, vale Combate contra Mookie Lo que a suena le dejará por aquí El capítulo A ver Nivel 10 ¡Oh! Como si huyó al equipo Vale, antes de nada No puede hacernos Bufetón Lodo Con lo que vamos a tirar de gruñido Para bajarle el ataque Buena, buena que me baje el ataque Porque así no lo mato En general ¡Ey! No, tío No, en serio Vale, me hace el pecaje Vamos a pegarle un arañazo Otro arañazo Otro arañazo Vamos a sacar a Shou No, tío No, estoy muy jodido Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar la poción Para curarme a mí Aunque lo he hecho mal, creo yo Tenía que haber cuidado Vamos a intentar capturar Uno Dos ¡Ah! Venga No Va a ser complicado No sé si aguantaré otro Dos PS Uno No Uno Dos Tres ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, tío! Estaba asustadísimo, tío Estaba asustadísimo ¡Uh! Casi se me cae la coleta y todo, tío ¿Sabéis por qué estaba asustado, tío? ¡Oh, tío! Me podía haber matado los dos perfectamente ¡Mutki! Claro que sí, mote A ver, motecito rápido Si me voy a agachar Si me voy a agachar Porque estoy buscando moto ¿Vale? No los hago tener aquí Pero como se me ha fundido la luz Tengo Una pantalla en blanco Que me da luz blanca Y así ayuda Ayuda a la iluminación Vale, vamos a ver aquí el vídeo Vamos a ponerle Jason Vale, tenemos a Mutki Que estamos muy, 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 muy jodidos Porque a Soul lo ha dejado con 5 PS Y él tiene que usar la poción Ojo Y a Oscar Bueno, a Taylor Y al Chinchall Lo ha dejado en muy, muy poca vida El estado crítico Hemos tenido mucha suerte Porque el ratio de captura A un inicial Es muy, muy bajo Uf, pero ha sido un añadido Increíble, tío Increíble Genial, genial Vale, vale, vale Hasta aquí Vamos a dejar el capítulo por aquí Ya no conozco absolutamente Nada más del juego Incluso no me acordaba De todo esta parte El capítulo número 3 Tiene pinta de ser muy interesante Porque va a ser completamente en blanco Vamos a dejarlo por aquí El capítulo, ¿vale? Bueno, señores Que muchísimas gracias Por haber estado aquí Bueno, vamos a parar esto Y aquí Vale Muchísimas gracias Por haber estado viendo el capítulo este Sabéis que estoy comenzando Con el tema de YouTube Y la edición no es muy buena Y el tema de los comentarios Y tal, eso ha sido un poco avisoso Prometo que mejoraré con el tiempo Y nada más Espero que me estén acompañando En esta serie Seguro, seguro Que para el próximo capítulo Ya leo 100% confirmadísimo Vaya 100% un link real No fake mega, etc Que los comentarios Los leeré todos Y ya pues veréis Si lo hago a seguir normal O lo haré en Nuzlocke La ruta siguiente ¿Vale? Este en el bosque Farrangoso este La ruta siguiente Ya veréis si lo hago normal Si habéis ido normal O Nuzlocke, ¿vale? Y ya está No me enrollo más Y adiós ¡No! 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 ¡Gracias!